Hola a todos, quien les habla es el Dr. Luis Antequera Velázquez. En este podcast hablaré sobre la hemorragia del primer trimestre, amenaza de aborto, modalidad ECOE. El siguiente es un caso donde tenemos una primigeste de 32 años de edad que cursa con una gestación de 12 semanas según fecha de última regla. Desde hace varias horas viene presentando dolor de vientre tipo cólico. Agotamos el síntoma, en este caso Alicia Doctor, ya conocemos el acrónimo, aparición, localización, intensidad, concomitantes, etc. ¿Cuántas horas tiene el dolor? etc. Aquí como siempre en obstetricia vamos a hablar del sangrado, si se acompaña el sangrado, si esta ha sido abundante, si ha observado coágulos, si ha tomado algo para causar el dolor, o algún desencadenante, si fue a la fera, compró cosas, cargó peso, si tuvo relaciones sexuales, algún traumatismo abdominal o caída, y si tomó algún anticoagulante. Antecedentes de abortos previos y se ha tenido antecedentes de incompetencia cervical. Luego procedemos a lo que es el interruptor remoto. Las respuestas obtenidas fueron las siguientes. Fue una paciente de 32 años de edad, en su cuarta gestación, actualmente con 12 semanas de gestación por fecha de última menstruación. Ella no tomaba anticonceptivos orales antes de salir embarazada. Se refiere que desde la mañana empezó con dolor debajo del ombligo, muy fuerte, una intensidad EVA 9-10, tipo cólico sin desencadenante, que se repite cada 10 a 30 minutos. Y desde las últimas dos horas, el sangrado se parece al de una menstruación. Ella seguía habitualmente su control gestacional en forma regular y se había mantenido asintomática. Usted tiene 3 gestaciones previas. Dos cursaron sin mayores complicaciones y uno terminó en aborto espontáneo. Tiene antecedentes de hipotiroidismo, por el cual toma levotiroxina. Previo al salir embarazada, fumaba cerca de 12 cigarrillos diarios. Fue apendicectomizada hace un año y trabajaba como abogada. En el examen físico, la persona arterial 170 mmHg. Presencia de sangrado en el orificio cervical externo de cuantía moderada. No hay borramiento del cuello uterino y no hay dilatación del orificio cervical externo. El diagnóstico de establecer es morraje del primer trimestre o amenaza de aborto. Y bueno, le explicamos de esta forma a la señora. Señora, usted tiene una amenaza de aborto. Amenaza porque hay dolor y sangrado, pero no hay cambios en el cuello uterino. Bueno, si hubiese cambios, fuese un aborto en evolución, por lo cual es una condición inevitable. Usted no requiere hospitalización. Esto se debe manejar en casa, con reposo absoluto, abstinencia sexual y antiespasmódico. Deberá volver al séptimo día o antes si el dolor y el sangrado se hacen más intensos. O sea, aquí advertimos sobre los signos de alarma. Y le advierto que las estadísticas señalan que el 50% de estos casos terminan siempre en aborto. Hay que dejarla hospitalizada. Esto no cambia el riesgo. Le voy a solicitar de tal forma, grupo sanguíneo y hemograma. Si llegará a abortar y el mismo es incompleto, ameritará el grado uterino. Y si este se realiza y usted es RH negativo y su esposo es RH positivo, usted va a necesitar una vacuna llamada ROGAN o la vacuna en TID para evitar que sensibilice con la sangre a su esposo. ¿Existe alguna duda? Y bien, aquí continuamos con la revisión del tema. El aborto espontáneo es la muerte fetal o embrionaria antes de la semana 20 o antes de que pese 500 gramos. El aborto espontáneo o precoz ocurre antes de la semana 12. En el 80% de los casos. Y el tardío cuando ocurre entre la semana 12 y la semana 20. ¿Qué se define como aborto recurrente? Aquel que son mayor o igual a 3 abortos espontáneos. Tipos de aborto. Amenaza de aborto o... Cuando hablamos de amenaza de aborto, hablamos de metrorragia, embrión vivo sin cambios cervicales. La conducta va a ser, en la amenaza de aborto, reposo absoluto en casa, más antiespasmódicos y observar, ya que el 50% de los casos abortan. Cuando hablamos de aborto en evolución, el resumen va a ser que, también da metrorragia, hay un embrión con cambios cervicales. Con certeza que abortará. La conducta va a ser legrado. Rogan si la madre es RH negativo. Y en Chile hay que esperar, porque te ves ilegal el aborto, que exista la ausencia de látidos caros fetales. El aborto incompleto ya abortó. Hacemos, por tanto, un eco transvaginal para evaluar el contenido endometrial, que tiene que ser mayor de 15 milímetros. La conducta va a ser legrado uterino. Rogan si la madre... Perdón, en el aborto completo la conducta va a ser nada. Para observar, todo salió y fue completo. Vamos a emplear aquí la imagen. En el aborto completo y en el embarazo ectópico. Útero vacío, existe la reacción decidual de áreas estelas. En el aborto completo el cuello está abierto, en el ectópico el cuello está cerrado. En el aborto completo hay que hacer biopsia con velociedad escorónica y aquí no hay velociedad escorónica en el ectópico. Si la beta-HC es mayor de 1800, se ve saco estacional en la ecotransvaginal. Si la beta-HC es mayor de 3000, se ve en el ecograma abdominal. La no visualización en dichas condiciones hace sospechar de un embarazo ectópico. En el aborto séptico, todo aborto provocado clandestinamente debe ser considerado séptico y se debe denunciar. Fiebre puede aparecer, generalmente es polimicrobiano y a través cursa con sepsis por clostridum perfringens. Con shock tóxico y afectación hepática y renal. A veces da trombocitopenia y hemólisis. La conducta va a ser legrado, antibiótico-terapia basada en penicilina cristalina más clinda más entamicina y el roga si la gestante es RH negativo. En caso de que exista incompetencia cervical, hay que hacer cerclaje ante la semana 16. Electivo, cuando es el test de Hegar positivo. Y pre-gestacional, permite el paso a un dilatador de Hegar número 8. Urgente, se diagnostica la incompetencia cervical durante la gestación. Bien, así damos por concluir este tema. Nos vemos en el próximo podcast.